Fíjate, realmente, si se quiere, habíamos diferido un poco en el tiempo nuestro paso hacia la fuerza del pueblo. Los motivos son una mezcla de parte de afectividad y también de realidad. En la zona política que hemos venido trabajando desde hace muchos años, que comprende el espino, las pajas, taglinean, todos los compañeros, porque nadie dirige solo, somos un equipo, pero prácticamente todos son más leonelistas que peleleístas. Y por amor a Cornelio, si se quiere, se mantenían firmes. Y cada vez que había cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de situación, los compañeros y compañeras que dirigen para esa zona, ellos me lo decían así mismo. No hay problema, estamos con usted, Cornelio, y no hay lo que usted entienda, pero usted sabe lo que nosotros sentimos. O sea, me querían decir que su sentimiento era hacia el leonel. Pero a raíz de que en el PLD se dio la división que se dio, que ustedes conocen, en octubre de 2019, prácticamente todos los compañeros dirigentes de esa zona me hablaron y me dijeron, Cornelio, nos vamos con el león, y yo logré contenerlo, ven, eso llevó a que el PLD en las elecciones del año 2020, pues, en esa zona siguiera siendo ganador. Y que se mantenga una simpatía. Pero, si se quiere, vine haciendo reflexiones, y entiendo que realmente el pastor en algún momento tiene también que oír su rebaño. Y realmente, hemos conversado y fue una decisión también prácticamente consensuada. Y dimos el paso hacia la fuerza del pueblo.